Más allá, ¿qué pasa? ¿Ya quedas aquí? ¿Me caí? Es que está fuerte, Chif. ¿Vamos a llevar el camino ahí? Sí. Es donde va el camino, el 71. ¡Mama! ¡Al camino te lo voy a llevar! Tiene agua. Tiene agua. Sigue creciendo. Bueno, si me lleva después la vamos a traer. ¡Ahhh! ¡Sí, tiene fuerza! ¡Muy tan fuerte! ¡Muy tan fuerte! ¡Muy tan fuerte! ¡Muy tan fuerte! Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué suyo! Tengo que bajar como cuando era el bolo. Mira, un hombre... que me llevo allí. ¡Es una fuerza! ¡Y aquí dónde está la grada? Sí. ¡Muy tan fuerte! Pero no quiero ir a la grada. vamos aquí vamos aquí aquí agarren las manos Agarre, agarre, agarre Dale, dale Dale, dale Dale, dale Allá se tiraron con cuarta espalda Por si llegan a salir Apurese que viene creciendo más Viene creciendo más Viene creciendo más Mira que ya van corriendo mejor Mira, ya van corriendo Aquí, aquí Dale, dale Aquí vengase, ahí está aguado Aquí Me firmo un hoyo Fuera Aquí Fuera, que otra la gente ya salieron ¿Está bien? Ay Un balón ahí Está grande Fuera Está grande Está grande Está grande Venga A ver chico Ayúdame 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 A ver chico Yo voy con un espinero aquí en la calzoneta Si Me lo voy tratando de De quitar esto me había metido miren esto andaba pero vamos a limpiar aquí hoy se ha crecido se ha crecido en grande miren ahí van los bichos aquí al lado de aquí de la presa no, si lo quedábamos a dar ni vamos a salir miren como es aquí al lado de la presa donde hicimos los juegos del combate donde hicimos los juegos del combate aquí es donde hicimos miren el lazo como está ahí llega topa 1 aquí es donde hicimos miren gente, donde hicimos el juego del combate aquí está todo inundado la pasarela está toda inundada ya llegó todo el río hoy si llovió fuerte fuerte yo me atrevo a decir más que aquella vez cuando estábamos de tarde a bien tarde con camarón hoy si se llovió fuerte fuerte miren eso es todo si ha crecido si ha crecido si ha crecido va si ha llovido así que es grande pero mire va que ha crecido más que aquella vez va pero allá arriba le ha llovido así que ha llovido vamos a ver aquí cuela 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 mira hasta donde llega donde a uno le gustaba la base de la mano mira ahí la pasarela ajá la pasarela la llevó a ella mira todo cuela 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 todo lleno no es que hoy si yo yo chulado la verdad que no esperábamos esto si yo que de la nada los venimos a grabar gente ¿y el de naranja sabe esto? no es que hacia abajo ¿el de rosario va a estar grande? si si el de rosario que es de la congelada ¿que es de la cámara que vive aquí abajo? aquí se los va a caer ¿que es de la calle? eso es de la calle aquí se los va a baile así se los va a baile aquí se los va a baile esta que tiene como está como tal de rosario pero está más grande adiós pasarela se llamaba todo hasta el camino, miren, miren todos los caminos se nos fue, se nos fue, se nos fue, se nos fue el camino ya vamos a ver vamos a ver, huela todo, todo y eso se dejaba un ratito huela todo, todo ¿a dónde? está lleno va mi piscina va a rebalsar ahora, ¿crees que rebalsen? no, 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 va a ser una mina más que nada, una gotera me estaba cayendo adentro ¿cuándo? nada, vecinada nada, hoy sí ha crecido bastante más de lo normal fíjate que no ahorita ha llovido poquito de tiempo de obra no ha crecido ahorita más rápido por eso no sorprendió con camarón porque aquella vez llovió más duro más tiempo pero creció bastante pero no así ahorita mira a ver es que el juego es que en el aso se agarren que logren agarrarse se tiran de ahí en el aso sí sí porque imagínate te puedo tirar el charco a la chiclín ve y en la barra como crees que está ahorita si ha crecido es que está grande en un ratito lo que ha pasado si sabes que es lo bueno que quiere ir a un bordo de izquierda que está yendo va a estar la necesidad de caminar de moverla no queda y eso la está lavando fíjate ¡Ven! ¡Se va a ir! 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 ¡Ven! 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 ¡Se va a ir! ¡Está creciendo mal! ¡Sí! ¡El carrito rojo ya lo va a llevar! ¡Este no lo puede llevar! ¡Ah! ¡Se lo va a llevar! ¡Este no lo puede llevar! ¡Este no va a llevar la motoverde! ¡Don Johnny lo va a llevar! ¡Don Johnny! ¡Uy! ¡Don Johnny! ¡Lo va a llevar! ¡Diérmano que tenga cuidado que lo ama! no me quiero quedar viudo que fuerte está ahí pueden ver y eso que ha llovido aproximadamente 40 45 minutos para ahorita y está fuerte ya que llovió más tiempo y provocó menos pero ahorita como que la lluvia ha sido más intensa fuerte 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 ahorita los bichos ahí van está fuerte ahorita está fuerte está bueno lo malo que aquí te tocan piedras y todo lo que viene ahorita la presión si es una pero la otra hay una piedra no es sólo es que lo malo es los palos todo lo que te si todo lo que te trae vamos a cruzar aquí no pase pues ya lo vamos y está grande aquí la verdad que si está fuerte va a quedar tú